Los más pequeños se encuentran en el agua desarrollando las actividades bien en la piragua bien en el optimis en esa tabla maravillosa que nos comentaban anteriormente que gusta mucho a los más pequeños y es el momento de ir cerrando esta jornada aquí en el centro náutico insular en la escuela náutica con las personas responsables no solamente de estos campamentos sino también de la escuela náutica para que nos cuenten un poquito cómo se está desarrollando el verano y por supuesto las actividades que vamos a tener cuando ya empiece el curso escolar y es un placer poder saludar a pachi jordan al que cuánto tiempo hacía que no hablábamos hola pachi qué tal buenos días pues sí hacía tiempo ya que no nos veíamos y bueno como siempre dispuesto a informarles un poco de cómo está el mundillo de la náutica en la isla y sobre todo pues ya veo que han hecho grabaciones de todos los enanos que hay por aquí sí algunos son futuros campeones no solamente en esto de la náutica sino también en el micrófono sí sí bueno ya lo he visto sí hay algunos que tienen el futuro que tienen manera y prácticamente hemos sacado a néstor del agua que estaba ahí supervisando lo todo tenemos a los niños todos controlados no sí ahora mismo tenemos monitores de sobra en el agua así que están todos bajo supervisión y está todo seguro toda esa seguridad ante todo en unos campamentos que se llevan desarrollando aquí desde bueno pues prácticamente la última semana de junio ustedes están muy entretenidos y sí bueno nos falta trabajo la verdad hay muchos niños y gracias al equipo que tenemos funciona muy bien una coordinación perfecta todas las actividades los niños realizan todas las actividades durante todo el día aparte juegos en tierra con monitores que han terminado su ciclo de formación que tienen perfectamente poca experiencia pero bueno ellos aquí desarrollan ese trabajo que han estado haciendo durante tres años en ese ciclo estoy hablando de un ciclo de formación que hay y es la práctica y es la práctica al final lo que hace que estos entrenadores monitores y trabajen acorde con estas actividades que no son fáciles porque estamos en el agua en un medio que los niños no conocen y obviamente pues necesitamos que la experiencia esa empieza desde aquí claro es también una parte formativa con independencia de haber hecho el ciclo exactamente aparte también es una parte muy formativa para ellos y que estén bueno pues desarrollando el trabajo de forma práctica exactamente exactamente ellos han terminado en el ciclo y han hecho sus prácticas aquí a través del centro y bueno estamos hablando de en tierra lo que se hace en tierra o por otro lado están los entrenadores que están en el agua con néstor néstor y no sé si los habrán nombrado a todos los demás pero néstor lleva la escuela desde que tenía seis añitos ahora es físico y está por aquí echándonos una manita como siempre siempre se acercan por aquí que es lo que más me agrada después de tanto tiempo pues sigan vinculados a este mundo y para ellos creo que es una satisfacción y para mí más todavía qué bonito qué bonito es poder decir a los seis años vino por aquí sí a los seis años entró en el mundo de la náutica y aunque tenga y aunque tengas otra actividad esto no lo puedes dejar verdad néstor por supuesto que no yo pese a haberme ido cinco años a tenerife a estudiar siempre que volvía los veranos pasado por aquí y ahora que estoy ya llevo un par de años por aquí más aún me meto en la escuela a ayudar a colaborar ya navegar si se puede también que es una pasión que sí y entrenar a los niños que lo hace muy bien o sea es buen entrenador muy bueno si es muy orgulloso de él y de todos los que están por aquí porque la verdad que tienen buenas maneras qué bonito y qué bonito poder contar sí sí yo lo creo el ver y además con comentabas antes una cosa apache que yo creo que es muy importante la coordinación que tiene que tener la que es la parte institucional del cabildo de fortalecura a través del centro náutico insular y la escuela náutica y bueno los clubes los clubes los unos sin los otros y los otros y los unos no podrían funcionar exactamente está está coordinado de forma el cabildo no sabes tenemos el programa de la semana azul donde se hace es una captación digamos un pequeño caramelito que se le da a los niños para que puedan entender cómo que es la náutica que se puede hacer en el mar con este tipo de deportes y como sabes pues empezamos en un morrojable y acabamos en corralejo con 1400 niños si se dice rápido y ese es el programa que tiene el cabildo que a su vez hace que los clubes se nutran de estos niños que al final quieren participar y la verdad que hay mucha aceptación hay varios clubes aquí en la zona hay proyectos de ampliar de hacer instalaciones el cabildo está en ellos doy buena fe y la maceta que nos hace falta para seguir creciendo sabes que las plantitas si no las traspasas de seto efectivamente se quedan ahí tenemos que seguir creciendo exacto exacto y cada vez hay más en una isla como ésta pues obviamente es necesario es de obligado cumplimiento el que bueno los clubes tengan esas ayudas para poderse desarrollar para poder fomentar los deportes náuticos porque hay algunas veces que parece que nos quedamos un poquito cojos en el fomento de estos de estos deportes y bueno pues teniendo la mejor cancha del mundo y qué mejor que ese fomento y ese desarrollo de las actividades el problema es que este deporte está ahí allá lejos fuera de un entorno como puede ser un estadio no se entiende muy bien entonces simplemente los que sienten está está esta necesidad de estar en el mar son ellos y los niños que lo practican a diario el resto no lo ven o sea tú ves por la avenida hay que velitas más chulas y tal pero hay que ver un niño de siete años metido ahí en medio que no conocen con olas con viento dominándolo todo eso es muy difícil a la larga lo puede se puede intuir pero hay que estar aquí para ver efectivamente y es necesario por eso decíamos anteriormente bueno pues que se fomente y que se ayude a los clubes para que sigan desarrollando estas actividades para tener no solamente una práctica saludable sino además también porque no para tener futuros una buena una continuidad a largo plazo para que para que esto al final sea se tiene que ser claro sea productivo y fíjense lo que son las cosas aquí tenemos a néstor es un buen ejemplo de todo ello néstor el ejemplo de que bueno con seis añitos vino y ahora mismo está echando una mano no sé si le voy a poner un compromiso la escuela o sea la semana azul del cabildo de fuertaventura cuántos años se lleva desarrollando me cogiste ahí pero yo creo que ya vamos por 27 años por ahí por ahí porque uno de los proyectos más antiguos dentro de las actividades de deportes del cabildo de fuertaventura es la semana azul a la que le sigue muy cerquita porque son ya 24 años el no olvides lo nuestro que son las como vamos a decir de los dos buques y además es un trabajo árduo o sea son muchos niños pasamos por todos los colegios parecemos un circo coches carros sodias todas las embarcaciones todo eso lo tenemos que trasladar a diferentes puntos de la isla en la sede y bueno ahí trabajamos con los niños con diferentes condiciones de viento de olas tales tenemos que estar siempre cuadrándolo para que el invierno no sea allí o sea aquí y sabe entonces es bastante es complicado pero bueno con 27 años de experiencia ya como que vaya sobre sobre aceite y además es una satisfacción totalmente el poderlo desarrollar y bueno pues tenemos ejemplos muy importantes de los que participan en la semana azul néstor de todo esto que se desarrolla aquí con estas actividades con estos campamentos hombre yo supongo que a usted lo que más le gusta es estar en el agua por supuesto por supuesto que en el agua me lo sientes mejor dices no yo estoy mejor en una piragua o no yo estoy mejor de enseñando a los niños hombre ahora mismo sí que enseñando a los niños tengo un equipo de optimis que disfruto mucho con ellos y me gusta entrenarles para soñar eso que pueden llegar alto en el deporte pero también después por mi cuenta pues he llegado a navegar en windsurf y el windsurf es cuando me he hecho mis ratitos libres a navegar por mi cuenta en windsurf que es la parte de la vela con la que me estoy quedando ahora bien bueno también está bien está genial claro otros otros ellos siguen disfrutando exacto y es muy importante además el poder desarrollarlo de tal forma que podamos ver cómo ocurrió hace escasas semanas cuando se desarrolló el campeonato de optimis aquí en la bahía de puerto del rosario cuando hemos visto por ejemplo el desarrollo del campeonato de canarias de barquillos de vela latina el que bueno pues que esta maravillosa bahía tenga esa actividad y que tenga ese fomento los de los deportes náuticos empezando por los más pequeños porque ellos son los mejores luego son los mejores embajadores porque son los que del boca a boca pues van diciendo ay pues es que me lo pasado muy bien en el optimis o en la piragua o en el raquero claro hay que tener en cuenta que estos niños son el futuro de la vela latina por ejemplo por ejemplo puedes tener muchas infraestructuras y tal pero si no tienes una base donde tirar eso no funciona de hecho la vela latina debería debería estar mucho mejor de lo que está pero creo que hay pasos que no se están dando bien bueno pero debería estar mucho mejor y también estamos como pasando en esa montaña rusa debería ser más alto luego no tener que todo sea estable porque si no no funciona nada funciona si no hay una estabilidad no hay un proyecto a largo plazo que te diga pues esto va va a tener un futuro tenemos aquí un vivero tenemos un vivero hay que utilizar exacto y tenemos esa maravillosa cancha el mejor sitio del mundo para navegar como es en este caso donde nos encontramos en la bahía de puerto del rosario pero bueno cualquier zona del litoral de la isla de fuerteventura sí sí prácticamente todo el este de la isla está perfecto perfecto para la navegación pues yo les agradezco muchísimo este ratito que hayamos podido hablar un poquito de náutica de las actividades del desarrollo de los campamentos de esa coordinación indispensable que tienen que tener las administraciones con los clubes para poder desarrollar este trabajo porque ustedes solos sin la ayuda del club no podrían desarrollar los campamentos y bueno que apoyemos que sigamos apoyando y sigamos empujando a los clubes náuticos para que sigan saliendo adelante que lo que necesitan pues es un poquito de cariño y un poquito de apoyo a quien corresponda es decir que tome nota porque eso es eso es importante y bueno pues que cuando tienes seis años llegas aquí empiezas a la práctica de cualquier tipo de la piragua o del optimis y al final pues te conviertes en un monitor que disfruta del agua y que enseña a los más pequeños más pequeños que ya empiezan a recoger ya empiezan a llegar con todo porque el campamento ahora queda comerse el potajito y la siesta porque acaban reventados normal normal pero los monitores también de 420 de láser aparte los padres además tenemos un tema de unidad familiar pueden venir los papás participan también con ellos ahí y nos queda todavía esta tarde aparte tenemos un ampa también con 15 niños que estamos atendiendo y bueno de todo estamos aquí bueno la bahía llena prácticamente eso nos gusta eso nos gusta pues en esto que ahora a comerse a reponer fuerzas y luego a seguir con todo ello muchísimas gracias por la acogida onda fuerteventura gracias y lo que tenemos que hacer seguir fomentando los deportes náuticos y seguir fomentando el trabajo que desarrollan estos jóvenes en esa formación realizan sus prácticas muchos de ellos nos han comentado que han estado haciendo los ciclos y que bueno pues que directamente se enganchan a realizar esas prácticas y es muy bonito poder contarlo pues te agradecemos mucho que yolanda que haya venido por aquí también y enseñes a nuestra población lo que se hace aquí y que se animen a practicar así por aquí y disfrutar mucho se enganche y por 27 años más en la semana bueno bueno sí que yo esté por aquí que estemos aquí que estemos aquí para comprobarlo esto seguro que va a estar aquí muchísimas gracias gracias pachi pues es la mejor forma de poder reponer el punto y seguido a la información en este caso náutica en onda fuerteventura hoy ha sido un día maravilloso aquí en el centro náutico insular la escuela náutica disfrutando con los más pequeños y con los campamentos